Buenas tardes. ¿La señora Murano está? Eh... ¿Quién habla? Le hablo de una revista de Montevideo. Quería hacer unas preguntas a la señora. ¿Hola? Ah, buenas... ¿Hola? Buenas tardes, señora. Sí, la escucho muy lejos. A ver, ahora... Sí, ahora era un poco mejor. Bien. No, yo la llamo porque acá en Montevideo... Sí. Hemos visto el otro día un episodio de... En la televisión... Sí. Donde a usted la personificaba Nacha Guevara. Ah, sí, querido, sí. Eso fue el martes pasado. ¿Usted lo vio? Sí, lo he visto. Y por eso estoy haciendo mi descargo en todos lados. Recién vengo de filmar y justamente también ayer hablé por radio. Estoy hablando por radio del interior. Córdoba, San Luis... Ahora posiblemente tenga la primicia de hacer una película. Todo con el descargo mío. ¿Ustedes qué querían, hijo? Y yo quería preguntarle si usted vio el episodio... Sí, lo vi, lo vi. Bien. Y usted, en la interpretación de Nacha Guevara... Bueno, pero yo te quiero decir una cosa. A ver. Yo nunca... ¿Vos querés una entrevista telefónica? Sí. No. Yo siempre, antes de decir buenas tardes, cobro. Aunque sea lo mínimo cuando es telefónica, es lo mínimo. Y cuando es de acuerdo a lo que sea. Yo nunca nada te doy gratis. Porque a mí me llaman a mi casa, yo no llamo a ningún lado. Incluso ahora me están llamando para pasar por Miami también. Van a pasar, me dijeron. Está bien. Lo mío eran dos preguntas, nada más... Sí, no, aunque sea una. Yo por eso te aclaro, querido. Y ahora, si yo le hago algunas preguntas, ¿cuánto es lo que hay que pagar? Y mirá, yo lo mínimo, pero como mínimo, cobro 200 pesos. Ajá, y... Y te contesto lo que vos quieras. ¿Qué incluye? ¿Viagra y todo eso o no? ¿Cómo Viagra? Claro, porque 200 pesos debe haber sexo también. No, no, querido. Bueno, si vos tomás a chiste, te cuelgo. No. ¿Me colgarás? ¿Así no? Sí. ¿Hola? Sí, ¿qué decís? Sí, yo... ¿Dónde te llevo? Yo en lugar de 200 te daría 300, pero incluyendo el acto sexual. Bueno, hasta luego, querido. Bueno, chao.